Tras casi 10 años de relación y una hija en común, Adamari López y Toni Costa sorprendieron a muchos al anunciar este jueves que se encuentran separados, una decisión que ambos se encargaron de compartir por separado en sus respectivas cuentas de Instagram. Después de casi 10 años de unión y de tener la dicha de juntos procrear a nuestra querida Alaya, he decidido revaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla, señaló la copresentadora de Hoy Día Telemundo en una grabación en video. El bailarín por su parte emitió un comunicado por escrito en el que destacó que seguimos trabajando de la mano de Dios para recuperar nuestra familia y tener un futuro juntos. Aunque la noticia dejó sin palabras a más de uno, lo cierto es que esta no es la primera vez que la también actriz puertorriqueña y el instructor de Zumba afrontan una crisis de pareja. Según contó una fuente cercana a Adamari López y Toni Costa en exclusiva a People en Español, su relación ya sufrió un importante bache hace varios años del que lograron salir fortalecidos. No es la primera vez que se separan y se reconcilian, confirma la fuente. Hace años hubo una ruptura y él estuvo viviendo fuera de la casa por varios meses y regresaron. En esa ocasión, sin embargo, ambos lograron mantener lo sucedido lejos del foco mediático. Si esta vez también habrá final feliz, solo el tiempo lo dirá. Pero lo que está claro es que pase lo que pase, lo más importante para ambos es velar por el bienestar de su hija Alaia. Es una niña de 6 años y necesita lo mejor de ambos padres, aseguró la presentadora de 50 años este jueves a través de las cámaras del programa matutino Hoy Día. El futuro no lo sabemos, pero lo que sí les puedo decir es que soy una mujer fuerte, soy valiente, tengo mis momentos de dificultad, pero yo creo que siempre he sido comedida a la hora de tomar decisiones como esta. Y aún más en este momento en el que también lo que yo haga tiene efecto sobre mi princesa Alaia. Ella sabe que tiene dos padres que la aman y que la van a amar siempre y que vamos a estar y estaremos para ella en todo momento. En eso estamos enfocado y en eso yo pongo mi energía todos los días de mi vida, aseveró. La relación de Adamari López y Toni Costa ha tenido sus altas y sus bajas, pero siempre ha prevalecido el amor, el respeto y el buen entendimiento entre ambos. ¡Gracias!